La Misión Nevado y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, adelantan un estudio genético de la raza canina Mucuchíes para su certificación internacional y nacional. Hace 202 años, Bolívar y un ejemplar Mucuchíes se encuentran en Caracas. Hoy, en la conmemoración de los 51 años de la declaración del Mucuchíe como perro nacional. Pero el reconocimiento no es suficiente cuando la meta es preservar a una especie que forma parte del patrimonio venezolano. Es un proceso que tiene su tiempo, no es algo rápido, sino que implica primero la definición de las familias del animal, de las distintas líneas de sangre, para evitar que se crucen y haya degeneración en la reproducción. Además de eso, vamos ahorita, junto con nuestras instituciones hermanas como el IBIC, a desarrollar un proceso para lo que es el estudio genético del Mucuchíes. Y además de eso, se implica también todo un proceso de exposición de la raza, no solamente a escala nacional, ya comenzamos el mes antepasado en Mérida, con la primera exposición internacional donde participó el Mucuchíes, sino también a escala internacional. El proceso de conservación del Mucuchíe también cuenta con el esfuerzo de criadores populares que cuidan de los ejemplares. Destacan la valentía y nobleza de esta raza que no tiene nada que envidiar a ningún pedigre extranjero. Para poder conservar esta raza es muy importante darle ese valor patrimonial, histórico y nuestro, autóctono. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros a veces preferimos otras razas que lo nuestro, que lo propio. 39 millones de bolívares aprobó el gobierno nacional a la misión Nevado para la construcción de un centro de cría de Mucuchíes en el estado Mérida.